¿Qué tal gente? Bienvenidos, aunque parezca mentira, a un episodio más de Subnautica. Bueno, como ya dije una vez, concretamente cuando subí el episodio final, os comenté que nos quedaba por grabar un capítulo extra especial en el que probaríamos todo, es decir, objetos que no haya crafteado durante el juego, experimentos, que ya veréis algunos en este vídeo con el Reaper Leviathan, con los Ritbacks y con demás cositas. Era un vídeo que más que nada quería traeros para ya ponerle la guinda final a la serie de Subnautica, probando las cositas que nos hemos dejado y haciendo algún experimento extraño, ya lo veréis en el vídeo. Así que nada, os lo traigo también por el cariño que le tengo a esta serie de Subnautica y porque la verdad que me apetecía mucho hacer un vídeo especial trayéndoos lo que es todos los extras del juego. Así que nada, mi canal de Twitch en la descripción como siempre y sin más dilataciones, aquí os dejo con este episodio extra de Subnautica, gente. Bueno, novedades, novedades que aunque sea un capítulo extra, también las hay, macho. Bueno, fijaos, fijaos qué locura, o sea, impresionante, mira. Tenemos aquí taquillas chetas con titanio y lingotes, cobre, es que es espectacular. Tenemos cuarzo que no he encontrado tanto porque está como... El escáner está como medio bugueado o algo así, no sé qué le pasa que no me encuentra cuarzo. Aquí tenemos plata y oro, a ver. Tenemos aquí plomo que hay bastante, no he querido coger más tampoco. Tenemos aquí los materiales raros, azufre, diamantes, rubíes y demás. Tenemos aquí sobrantes, que bueno, he metido algunas cosillas que no me cabían en el otro lado. Litio y níquel, pues fíjate, espectacular también, no digo nada. Magnetita, bueno, no hay mucha, pero tampoco necesito demasiada. Tenemos aquí varios tipos de fibras diferentes, varios materiales orgánicos, por aquí. Baterías, que bueno, principalmente tengo células de energía y un kilómetro. Y de cableado que tengo ahí, no sé por qué. Equipo, pues todas las movidas, de hecho me voy a llevar una batería para el deslizador, por si las moscas. Tenemos aquí botiquín, simplemente botiquines, que los voy echando ahí, ya me he aburrido de echarlos. Vale, está aquí la mesa de modificación, como veis no está la escalera hacia el dormitorio. Tenemos aquí una papelera para los materiales que sobren. Y si venimos para acá, este círculo es donde tenía yo puesto inicialmente todo. El tema de taquillas, tenía todo aquí, pero he decidido mudarlo allí, crear, como veis, ese receptáculo en círculo. Y hacer las taquillas chetas. Y esta estancia, pues de momento está vacía. Si a lo largo de este directo se os ocurre algo, pues lo ponemos. Aquí arriba, pues el dormitorio, como siempre, eso está igual. Tenemos, bueno, la piscina lunar, que está igual. Y todo lo demás, pues está prácticamente igual, la verdad. Ahora os voy a enseñar una cosita afuera. Y tenemos aquí, como podéis ver, por aquí tenemos dos huertos. Uno lo he llenado de hongos de las profundidades y otro le he puesto plantitas del Blood Kell. Para tener emoceite ahí a muerte a disposición. Por si, yo que sé, por si hace falta para algo. Vale. Eso por un lado. Personal, a ver, las botellas están hechas, las aletas. El destiltraje, por ejemplo, lo podemos hacer para ver cómo funciona. ¿Qué más? ¿Qué más? Reciclador lo tengo, la brújula. La bomba de aire la podemos probar para que la veáis también. ¿De aquí qué tenemos? ¿Qué nos falta? La nadadera la podemos hacer, ¿por qué no? Y un poste de luz. Vamos a hacerlo a ver cómo funciona eso también. De aquí faltaría por hacer la gravisfera. Así que vamos a empezar por lo primero, que es el destiltraje. Necesitamos fibras sintéticas, aerogel y alambre de cobre. Vale, pues venga, vamos a por ello. Fibra sintética creo que es esta, sí. Cogemos una de aerogel. Una de alambre de cobre, que lo tengo aquí. De destiltraje. Le vas a hacer presente. No sé para qué, pero lo vamos a hacer para probarlo más que nada. Vale, una cosa menos. A ver, ¿qué otra cosita podemos hacer? El destiltraje estaría. Podemos hacer, si queréis ver, la bomba de aire flotante que gasta titanio. Vamos a coger bastante titanio. Yo que sé, voy a enganchar titanio aquí porque sí. Me vas a dar la bomba de aire flotante. Dámela. Y vamos a hacer como 10 tubos, por ejemplo. Ya veréis para qué son los tubos. Vale. ¿Qué más? De aquí, ¿qué me falta? La nadadera, que necesito ir a por un aerosaco. Y el poste de luz, que me falta vidrio y ya está. Uno de vidrio. Vale. Vamos a hacer el poste de luz. A ver esto cómo funciona. Dámelo. Vale. Me faltaría la nadadera, creo. Si no me equivoco, sí. Vamos a buscar un aerosaco, va. Mírale, 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 mírale. Cógelo, cógelo. Bien. Vamos a hacer eso, venga. Y hazme la nadadera. Ahí está. Vale, perfecto. ¿Qué más? La graviesfera, cierto. Batería, cobre y titanio. Vale, pues vamos a cogerlo. Graviesfera, dámela. Ahí está. A ver esto cómo funciona. A ver, un segundo. Un segundito. Vamos a ponernos el destiltraje. A ver. Destiltraje equipado y recolectando humedad corporal. Para neutralizar químicamente el hedor residual, pulsa el botón correspondiente en los próximos tres segundos. Has elegido no activar la neutralización química del sabor. ¿Cómo? ¿Me vas a ver a sudor el agua? ¡Qué asco! Gracias y que tengas un buen día. Me cago en tu puta madre. Encima te lo dice con recochineo, ¿sabes? A ver si esto da agua mientras se hace de día. Yo qué sé. Vale. Aquí tenemos mi acuario que, como sabéis, están todos infectados. No entiendo por qué. Fue terminar el juego. Es decir, no terminarlo, sino activar la cura y demás. Y de repente estaban todos infectados. No sé si es que los tienes que sacar de aquí. O ya se quedan así. No tengo ni puta idea. Pero bueno, de momento están así. Ya veremos más adelante si podemos hacer algo con ellos. Vale. Aquí tenemos la sala esta. Que lo que voy a hacer es una cosa. Darme un segundo. Y vamos a hacer otra sala multiusos. Que necesito seis de titanio. Vamos a por él. Hola, mascotilla. ¿Qué tal? Vamos a completar esto. Vale. Ahí estaría. ¿Para qué? Ahora mismo lo vais a ver. ¿Para qué quiero esa sala? Más que nada por el tema de hacer pruebas. Vale. Ya es de día. Dejamos eso para luego y me pongo a probar otras cosas. A ver. El poste de luz. ¡Hala! Anda, anda, anda. ¿Y esto qué hago con ello? ¿Lo tiro o...? No sé. No puedo hacer nada con ello. Simplemente va iluminando. Pero... ¡Ah! Lo puedes clavar en alguna pared o algo. Hostia, ilumina bastante bien, ¿eh? Sí, ilumina bastante bien, macho. Flipas. Vale, pues mira. Esta cueva, por ejemplo. Que está muy... Muy oscura. Lo vamos a poner ahí. ¡Hala! Y ahí se queda puesto. Y si quieres, pues te lo puedes llevar. Efectivamente. Vale, esto es por si quieres iluminarte un camino o algo así. No está mal. No está mal, la verdad. Ahora vamos a probar la graviesfera. A ver cómo funciona esto. Mírala, macho. Mírala, macho. ¿Y qué debería hacer? ¿Tirarla por aquí o algo? ¿O cómo funciona esto? Ahí la tira. ¡Anda! ¡Eh! Me ha dado agua. Me ha dado agua. Ahora lo miramos. ¡Ah, mira! Que lo que hace es que te atrae los peces. Hostia, pues esto para pescar no es mala idea, ¿eh? ¡Qué va, qué va! Esto está bastante bien, macho. Está bastante bien. Y a ver, una duda que tengo yo existencial. ¿Esto gasta alguna batería? No, la puedo echar aquí directamente y ya está. Y que vaya funcionando. Pues nada, esa la vamos a dejar ahí, por ejemplo. Vale, pues ni tan mal. A ver el agua que me han dado. Agua reciclada. Hambre menos 3. H2O más 20. ¡Joder! ¡Qué fuerte! Agua corporal purificada y reciclada. Vaya tela. Vaya tela. Ahora, la nadadera. Por ejemplo, esto. ¿Qué para qué es? Pues esto lo que hace es que te... Si tú la llevas equipa y le das para arriba, sube bastante más rápido que si no la llevas. No mucho más, pero... Sí se nota. Sí se nota. Aunque no se note en exceso ni una cosa exagerada, pero se nota. Vamos a irnos abajo del todo y lo vamos a probar. Va. Por ejemplo, nos ponemos aquí. Vamos a hacer medio camino con nadadera y medio camino sin. Así sube. Va subiendo bastante rápido. Y si la quito, pues sube, pero bastante más lento. Sí se nota, sí. Sí que se nota. No es una cosa de gran utilidad teniendo esto. Pero oye, ahí está. Al principio del juego te puede servir. Vale. Esto... Esto para lo que es, es... Tengo que ponerlo en la superficie. Por ejemplo, lo suelto aquí. Se va para arriba, para la superficie. Ahí estaría. Ya he subido en la superficie y ahora me equipo unos tubos de estos. Sí. Y esto para lo que es, pues mira, yo cojo el tubo, ¿ves? Se lo enganchas. Y vas tirando, vas tirando, vas tirando. Y te dice hasta ahí. Pues nada. Pues hasta ahí. Y ahí lo colocas. Vamos a tirar más. Hasta ahí. Pues a ver. Pues hasta ahí. Un poquito más. Me va a morder un bicho. Hasta ahí. ¿Dónde coño vas, macho? No me dejas hacer ni pruebas, tío. ¿Me has echado de menos o qué? Déjame en paz, tío. Déjame en paz. Pesado. A ver. Hasta ahí. ¿Que para qué es esto? Pues tú te acercas aquí a la boquilla y ya podéis ver cómo vas recuperando oxígeno. Es para eso, simplemente. Que hay alguna cueva muy profunda que te quieres meter bastante al principio del juego, lo que sea. Pues con esta movida lo tienes fácil. Pues nada. Otra cosa probada. Vale. Pues aquí vamos a dejar el destiltraje. Ahí que se ponga juntito. Esta la vamos a probar. Que no la hemos probado, por cierto. Lo vamos a dejar aquí. Que la haga en compañía. Este pobrecillo que está muy solo, macho. Ala. Ahí está. Vale. Pues vamos a probar el arma esta. La probamos contra el Reaper. La probamos contra el Reaper. Por cierto. Voy a probar a matar al Reaper. Y aparte voy a ver. Esto ya es curiosidad. Porque no tengo ni idea si se puede matar un Riffback. Luego lo voy a hacer. Ojo. Voy a guardar la partida. Porque no quiero matar a estos bichos. No quiero matarlos. La verdad. Vamos a guardar aquí. Voy a equiparme, por si acaso. El rifle de éxtasis. Vamos a equiparlo. Ahí está. Vámonos, dirección Aurora. A buscar al Reaper. A ver qué pasa. Dirección Aurora. Para allá. A ver, Reaper. Pórtate bien conmigo, eh. Solo quiero testear el cacharro este. A ver qué tal funciona. Esto... ¡Hostias! Esto pega como un disparo o algo así. A ver. ¡Hostias! ¿Cuántos voluntarios tengo aquí? A ver. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Ahora que lo conviertes... Directamente lo conviertes en mierda. Tal cual. Y si yo lo lanzo para arriba... Espera, 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 espera. A ver, a ver, a ver. ¡Hola, Reaper! Lo siento muchísimo, eh. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde ha ido, chaval? El Reaper que quería volar. En fin. Rayanejo. Lo siento mucho, pero quiero probarlo. Quiero probarlo. Eso lo testeo, eh. Son cosas meramente científicas. Además, he guardado la partida para luego cargar y no haberos hecho daño a ninguno. Así que... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esta sabe que va a ser testeada. ¡Lo sabe! ¡Adiós! ¡Joder! Es que se va para arriba. Pero luego no hay rastro. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala! ¡A ver, a ver! Espera, que ahora está más cerca. ¡Corre, corre, 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 que va para abajo! ¡Ah! ¡Puta madre! Nada, esta no... A ver, sube, pero tampoco exagerado. ¡Hombre! ¡Mira quién está aquí! A ver si funciona con estos. No lo creo, eh. Funciona conmigo, pero con ellos no. Ni cosquillas, macho. Ni cosquillas. Al que le hace daño es a mí. Hostia, si fueran violentos estos bichos serían peligrosísimos. Cogerían al Reaper y lo destrozarían por todos los lados. Por aquí debería haber un Reaper. Por aquí empiezan los ruidos raros. ¿Esto qué coño es? ¿Qué es esto? ¡Ah, esto es la Aurora! ¿Qué es el motor de abajo, coño? Mira lo que tengo, uno para uno. Tú contra mí. Debería respirar. ¡Le veo, le veo! ¡Le veo! Ahora sí que le veo. ¡Hola, Reaper! Puede ser que me mates. No lo descarto. ¡Hay dos! ¿Y el otro dónde está? Hostia, el lejos de ser una puta mierda, la verdad. No le mueves casi nada. No sé. No te creas que le hace mucho efecto, la verdad. No. ¡Hala, que hay dos, tronco! Pero qué abuso es este. ¿Uno contra uno, no? Digo yo, sería lo justo. ¡Que viene, que viene, que viene su hermano! ¡Que viene su hermano, enfadadísimo! ¡Qué cabrones, macho! Que me atacan de dos en dos. Tú esto lo ves normal. Este me lo puedo cargar si lo hago así. ¡Ay! ¡Muere, hijo de puta! Una cosa es segura y es que le duele. Vale. Dolerle le duele. Lo malo que viene en dos. Es que así no puedo hacer mis experimentos tranquilo. ¡Ay, qué susto! Hijo de puta, de repente te aparece ahí de la nada. ¡Buah! Me mató. Me mató, me mató, me mató. Bueno, pues me ha matado. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, ahora cargamos la partida y se acabó. Antes de irme, voy a llevarme la segunda opción para matar un Reaper. A ver si puedo encontrar lo que quiero buscar para intentar matarle. A ver. Dame pelotitas. Pelotitas. ¡Joder! Pues he cogido una, macho. ¡Hola! Sueltas pelotitas. Corre. Corre. Coge todas las que se puedan. ¡Ah! Cabrones. Más, más. Necesito más. Muchas más. Vale, 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 vale. Hunde el Cyclops. ¿Hunde el Cyclops? ¡Hostias! ¿Y cómo explotará el Cyclops? Sí, sí, lo vamos a probar luego, ¿eh? ¡Hostia! Hay que hundir el Cyclops. Aunque sea guardando la partida para no perderlo, pero sí. Una pelotita. Sí, una, 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 una. Vale, 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 vale. Ya está, ya está. Por cierto. Por cierto. Aparte. Tenemos que probar los misiles y los torpedos, tanto del Seamoth como del Pronshut y demás. Eso hay que hacerlo también. ¡Eh! ¡Leoico, leoico! ¿Dónde estás? Allí, allí. Le veo, le veo, le veo, le veo, le veo. Espérate, que ya voy yo. Te lo voy a poner hasta fácil, Ripper. Estoy aquí, ¿eh? ¡Hola! ¡Ven aquí, hombre! Ahora me das la espalda tú a mí, que vas de chulo por la vida. Espérate a ver si me va a venir otro por detrás o algo. Vas de chulito, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Quieto! ¿Dónde vas, flipado de la vida? Te voy a dejar un regalo por aquí, ¿vale? ¡Gracias! Te voy a dejar un obsequio. ¡No lo mato! ¡Oh! ¡No lo mato al cabrón! ¡Ahí! Me han quedado bolitas. Me han quedado unas pocas. Te las voy a poner aquí. Un poquito más cerca de la cara. Es que me da miedo que me enganche. ¡Ahí! Todas para ti. ¡Ahí! ¡Hijo de puta! ¿Ha muerto? ¡No! No ha muerto, no. No ha muerto, el canalla. ¡Es duro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que viene otro! ¡Que viene otro! ¡Venga! Venga, batalla a acampar Madre puta, ¿dónde coño vas? Qué fuerte, macho ¿Están los dos atascados? Mejor ¿Y si le hago... Así? Este está... Este tiene que estar herido, ¿eh? Está débil Le voy a dar aquí cuchillas en el sobaco A ver si muere A un arriesgo de que se libere el otro Voy a morir ahogando Es duro, es durísimo Es durísimo Nada, nada Es más duro que el arco llano Vamos a probarlo luego Vamos a probarlo mejor porque me voy a ir donde la aurora Pero por la zona frontal Es decir, por el morro Que allí creo que sí que hay uno Y así lo tenemos un poco más fácil Es que si se me juntan dos Esto ya es... Esto ya es la hostia Con el pron ¡Oh! Con el pron y le inflo con el taladro Buena idea también Voy a cargar Y voy a hacer... Voy a completar todo lo que quiero completar De cosas que quiero crear y demás Y luego ya nos ponemos a testear otras cosas Vamos a hacer lo del reactor nuclear Primero Aunque tengo que hacer unas escaleras también Cierto Hay que ponerle unas escaleras por aquí Vale, ponlas Ahí por ejemplo Dos de titanio Voy a ver que me pide El reactor nuclear Y así ya me lo llevo todo Porque si no Me pide un lingote de plastia cero Aquí de cable avanzado Y tres de plomo Vale Vamos a cogerlo Aquí Reactor nuclear Pues aquí lo ponemos ¡Ay! No he hecho el lingote La madre que lo recontraparió Dámelo Venga Otra carga Venga Y cada vez le cuesta más Como para hacerte una base De estas gigantes Que he visto Por ahí por el YouTube Que tienen bases súper enormes Y les va fluido No sé Aquí va fatal Vale Voy a comprobar también Una cosa Y es Lo he visto antes Lo he visto por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Los cojones Al obispo ¿Dónde lo he visto? Aquí Me pide Uranita Plomo Titanio Y vidrio Hostia Aquí está Barra de control Venga Dame una No sé si cabe más de una o qué Pero no tengo uranita Pero es por probarlo Mira como suena Suena A radioactivo Mortífero La de vuelta Es que da Y parecía que no iba a dar tantas ¡Milagro! Extrema las precauciones Cuando manejes Materiales Radioactivos La exposición Corre el riesgo De corromper Los registros De tu PDA Sobre las circunstancias De tu muerte ¿En serio? Qué mal rollo ¿No? Puedo poner hasta Cuatro barras De control Y esto te dará Mira hasta Cuatro mil y pico De De tal Para la base Vale Voy a hacer aquí Al lado Esto No sé si voy a tener Titanio Para hacerla No sé si llevo encima Ahora mismo No lo sé Si parece Vale Y ahí por si acaso Tenemos que tirar Las barras de control Pues ya estaría Lo tenemos ahí preparado Vale ¿Qué más? Tenemos que hacer Los distintos módulos Del Simod Y del PRON Cierto A ver Este lo tengo que buscar Por cierto Que este no lo tengo Desbloqueado Traje O sea Abrazo gancho El torpedero Titanio Litio Y aerogel Vale Y del Simod Titanio Litio Y aerogel También Vale Pues ahora lo haremos Sonar Tiene sonar Pues lo vamos a hacer También Cargador solar También se lo voy a hacer Por curiosidad Más que nada Eficiencia del motor Vale Voy a llevarme Para hacer Necesito Uno de titanio Uno de litio Y uno de aerogel Venga Pues vamos al lío Ya cargará Si le da la gana Oh Milagro Vale Tenemos sistema De torpedos Del Simod Podemos hacer este del sonar Que lo voy a hacer luego También A ver El brazo gancho Me pide Uno más de litio Y uno de aerogel Vamos a hacerlo también Venga Y vamos a Hacer El sonar Del Simod Que más Vamos a hacer El brazo torpedo Del pron Muy bien Que me falta Reactor térmico Del pron Creo que se lo tenía puesto Hacer unos torpedos Coño Torpedo Vórtice Necesito Magnetita Y titanio Y para lo otro Necesito Cápsulas de gas Vamos a coger Algo más De magnetita A ver Dame Unos torpedos Vórtice De estos Vale Ahí está Seis Muy bien Y ahora dame Otros seis de gas Por si acaso Vale Y con estos dos Son seis Que me falta Me faltaría algo Módulo de eficiencia Del motor Del pron Si que los tengo Todos Menos este Que me gustaría Hacerlo Pero vamos Si no hacemos ese Tampoco pasa nada Porque a saber Donde estará Esa parte Ahora mismo Cargador solar Del Simod Y de cableado Y vidrio esmaltado A ver A ver Cargador solar Del Simod Dámelo Vale Hemos dicho Que de aquí No me falta nada A ver Un segundo Que le tengo Puesto al pron Que me acuerde yo Tenemos Si mira El reactor térmico El jet El MK2 Y el refuerzo Vale Voy a abrir El contenedor Y le voy a dejar Aquí guardado Esto El brazo Torpedo Y le voy a dejar Tres torpedos Normales Y tres torpedos De gas Así Muy bien Ahora Vámonos Al Simod Que lo tengo En el En el Cyclops Y nos llevamos Mi querido Simod Muy bien A ver A ver Tenemos aquí Esto Y le voy a guardar El cargador solar Esto Y esto Y todos los torpedos Estos Vale A ver El refuerzo Del casco Está La eficiencia Del motor Lo podemos hacer Por tenerlo Yo que sé Al Cyclops Le puse el MK3 No me acuerdo La verdad Estos del Simod Y estos del Pron Vale Voy a ver Un segundo A ver El Cyclops A ver Si le hice A ver Si le hice Esa movida ¿Dónde está? Aquí Tengo puesto El El MK2 El MK2 Es el que tengo De hecho Me lo debería llevar Si le quiero hacer El siguiente Me lo debería De llevar Dámelo 500 metros Vale Y ahora Vamos a hacer El MK3 Para tenerlo Hecho También Coño Ahí está Muy bien Dámelo A ver Módulo de eficiencia Del motor Dámelo Muy bien Vale Voy a probar Contra el Reaper Así una cosa menos Dame El torpedos Dame Estos tres Y estos tres Y te voy a guardar La eficiencia Del motor A ver Dame el sonar Y dame El cargador solar Vale Dame un segundo A ver Hacer ya mejoras Le tengo que quitar El refuerzo Esto Y le voy a poner Esto El cargador solar Ah El sonar No lo puedo probar Ahora Porque si no Le quito El MK3 Si No 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 Pónselo Pónselo No 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 lo tires Desgraciado Uff Joder Será posible Tirar Pero como que tirar Ah Que este es el del Cycloser De giripuertas Vale Y ahora como coño Le equipo los misiles Y Acceder a la bahía De torpedos Ajá Ay mira Y te trae ya dos de serie Pues vamos a ponerle Esos dos Y estos tres Vámonos a por el Hijo puta este ¿Dónde coño está? A ver ¿Dónde está la aurora? Hostias Mira que bonito Anda Precioso Para allá Pues al lío Hay un ripback Aquí atrapado Con dos cojones Ala Y se lo llevó el diablo Pues nada Escucho ripbacks Pero ¿Por qué? A ver ¿Qué? No Desde luego Que el ripback Es más inmortal Que la hostia No le haces nada Macho Le tires lo que le tires Joder Es duro A ver Reaper Por favor Mírale Hombre Hombre Por fin Te dejas ver A ver Ven recto Hacia a mí Eh No te hagas El loco Hijo de puta Será cabrón Suéltame Hijo puta Me quedo sin cohetes No me ha quedado Hasta sin cohetes Ahí 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 Oye Pues se ha hecho daño ahí Yo creo Es que este tío No para quieto Sabes Es lo malo No para quieto El cabrón Ah Son teledirigidos Que duro Macho Fuck Me destrozó El Simons Hizo Catapling Y no lo hemos podido Matar todavía Ojo Pues nada Voy a tener que cargar Ahí va Me ha echado por detrás El cobarde Anda Que salta Y todo Con dos cojones Pues nada Me va a tocar cargar Macho Cosa que no quería hacer Pero bueno No queda más remedio Vale Eh Hemos visto Que con Simons Hemos fallado Así que vamos a probarlo Con Prone Eh Prone Vale Y le voy a quitar El brazo Gancho Y le voy a meter El torpedo Y entonces Para cargarlo Me imagino Que tendré que venir Al propio brazo O no Como coño Ah bahía de torpedos Vale Que está aquí Tienes que sacarlo De ahí Venga Vamos a probar A ir a por el Ripper Así con el Prone Mismamente ¿Dónde está la Aurora? A ver Que me asome Para allá Vale Pues venga Vamos a por él Se lo lleva 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 ¡Hala! 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 ¿What? Espectacular ¿No? Espérate Voy a cargarlo Mira los Los Ripper ¿Qué están haciendo? Están procreando Están procreando Los Ripper Packs En fin Hostias Pues está cerca Y tan cerca Quita Aparta Aparta ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! No sé dónde está Se ha metido en el vórtice Creo ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Hombre! ¡Eso te ha picado, eh! ¡Eso te has cocido! ¡En el culo! ¡Pedazo de cerdo! ¡Ha muerto! No, creo que no Sí, estoy aquí, te estoy plantando ¡Cara, qué te parece! ¡Cabrón! ¿Dónde va el cohete? ¿Dónde va el cohete? ¿Dónde va el cohete? Vale, a explotar ahí mismo ¡Eh! ¿Y ahora qué? ¡Mira dónde estoy! ¡Capullo! ¡Ven si tienes huevos! ¡Munición agotada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Te da miedo, eh? ¡Te doy miedo! ¡Muere! 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 ¡Voy a arrancar las calles! ¡Haz puta! ¡Eres duro, macho! ¡Y cabrón! ¡Y aquí estoy! ¡Engánchame! ¡Ah, huye! ¡Ah, huye! ¡Ahora huye, no! ¡Muere, perro! ¡Muere! ¡Qué duro! ¡Ariéntalo! ¡Ha muerto! ¡Ah, no! ¡Parecía que lo había muerto, macho! ¡Pero por qué está tan estático! ¡No entiendo! ¡Sal! ¡Sal! ¡No me arrepiente esto! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Aquí está! ¡Qué le se queda enganchado al estúpido! ¡Qué tonto! Dios mío Me vuelve a enganchar ¿Cuándo va a morir? Al final me muero de sed Y no le mato Es un hijo de puta Muere Es que es inmortal, yo creo Ven, enganchame Si ya total me da igual Si te puedo dar directamente y de lleno En toda la cara No muere, macho No hay manera de que muera ¿Cuántas veces le he taladrado la cara? No, 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 no No muere, yo creo que no No se le puede matar Y si se le puede matar Es que yo creo que así no le haces nada O no sé, porque no Ni cosquillas, macho Así que vamos a coger Nuestros Cyclops Para probar Y vamos a Reventarlo En algún lado O yo que coño sé No, vamos a irnos a la zona muerta Vamos a irnos a la zona muerta Con el este ¿Por qué no? Si me estrello contra un Ripak De cabeza con el este A ver Es grandote Hola Ripak Ah no, lo mueves No explota What? Lo meneas, macho Si le das un toque Lo puedo subir Lo puedo elevar Elévalo No Pero si, si que lo mueves No, no explota ni nada Simplemente los mueves Hay un Ripper Y viene a por mi Capaces Se da hijo de la grandísima puta Iba yo a poner El MK3, coño Voy a mirar a ver una cosa Lo llevo encima Si Por suerte, si 1700 metros, macho Flipas Coño Que susto Mira, ya estamos aquí Ala Topa abajo Hasta donde llegue Hombre Hostia Chaval Es gigantesco Es gigantesco El cabronazo Hola Y cabrón Es enorme Tío Es putamente enorme Hola Que lo tengo aquí pegado Me va a hacer catapún El Cyclops Y yo lo sé Todos lo sabemos Y esto hasta donde baja Esto es que yo no sé Estoy a 900 y pico metros Con la tontería Con la tontería, macho ¿Dónde está el bicho? Ay, lo tengo aquí detrás ¿Qué tal, colega? ¿Qué tal aquí tan perdido? En la zona esta La zona de la muerte Lo vamos a llamar Incendio detectado Sí, total Si va a hacer pum Si es lo que quiero Que explote Abandone la nave Ha dicho Abandone la nave Ha explotado ¿No? Que explota Que explota Ahí va Tenía que haber abandonado La nave Me cago en su puta madre Yo quería ver El Cyclops Explotando Vamos a ir para allá A ver si A ver si encontramos Los restos Del Cyclops Antes de Antes de cortar Joder Y ahora que no le busco Mira Ahora que no le busco Mira Hijo puta Déjame en paz Déjame en paz Anda Por aquí Para abajo Todo recto Para lo que dé Estos bichos No los llegué a escanear Sí, ya lo sé Que hemos llegado al límite Pero bueno Todo lo que dé Para abajo El Seamoth Y no he ganado Dios mío Pero ¿Dónde estoy llegando? Estoy rodeado de bichos O hay uno No sé Vamos, solo he visto uno También, es verdad ¿Qué? Corre Corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Destroza Destrozadísimo ¿Has encontrado los módulos que faltaban? De los diferentes vehículos Como del Seamoth Y demás ¿Y qué encontraste aquí? Allí abajo XD No he encontrado nada Es la nada Y bichos de estos gusanos de estos asquerosos No he encontrado nada más Es que no hay nada He llegado con el Cyclops a 1300-1400 metros No he podido bajar más Pero es que yo creo que allí no hay nada más Es simplemente el final del mapa Y han puesto el bicho gigante este No tiene más Es que yo creo que no tiene que haber nada más Así que nada más gente Un placer haber compartido con vosotros Un nuevo episodio de Subnautica Que ha sido un poco probando cosillas Pero bueno, la verdad que ha estado muy pero que muy bien Y nada, espero que os haya gustado a todos Y nos veremos como ya sabéis Muy prontito Así que nada más Un placer de nuevo estar por aquí con vosotros Y nos veremos muy prontito Chaito gente Y nada más people Hasta aquí Ponemos punto y final a la serie de Subnautica Hemos probado prácticamente todo Y que es verdad que nos ha faltado alguna cosita Como el brazo de repulsión Nos ha faltado quizás ir a la zona volcánica Enfrentarnos al Sea Dragon Aunque como habéis visto El Reaper Leviathan No sé si es que es inmortal O no sé qué pasa Que le he ladrado la cara A muerte y no hay manera La graviesfera La hemos probado también Un objeto bastante útil Al principio del juego Que yo no sabía que su utilidad Era concretamente esa Pero la verdad que esto Cuando estás empezando en el juego Puede resultar bastante Pero que bastante útil Y nada Y diferentes cositas Que habéis ido viendo a lo largo del vídeo Así que nada más Repito Finiquitamos Subnautica definitivamente Y si sale la expansión Below Zero Por supuestísimo Que la jugaremos En directo En Twitch Todos juntos Así que nada más Gente Comentaos Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Si os ha gustado Este vídeo Que a mí me ayuda Un montonazo saberlo Y nada más Gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Cuguitas